Música Hoy les quiero presentar estos cactus que están bien hermosos Y miren como están floreando, vean esta Esta biznaga que lleva dos florecitas bien bonitas y aparte lleva pequeños botones Lleva mucho, mucha mucho botón Y miren que bonita Ya la están polinizando las abecitas y los mosquitos, no sé si se alcanza a distinguir Vean que hermosas Miren ahí están los mosquitos polinizando nuestra querida biznaga Vean sus flores, esta es como amarilla con miradita Y miren es este que la otra vez les enseñó también ya floreó de vuelta, miren que belleza Que bonito, miren dos botones y ya lleva florecitas Y acá atrás lleva botoncitos Miren esos rositas son botoncitos Vean esta, esta de aquí ha terminado de florear pero vean cuántas flores nos ha dado muchísimas Porque ya le echamos las cascaritas para que nos siga dando más flores Composta, miren Y aquí esta pequeña Esta está tan pequeña, miren Pero vean la diferencia de estas con esta Es como, es que es diferente especie Esta está muy pequeña y ya nos echó una pequeña florecita muy hermosa Acá lleva más, más hijitos y más botoncitos Pero este, lo que les quiero enseñar es que hay surtidito de colores Ya ven que les había comentado, miren Miren sus botones acá, apenas van Y este, vean la diferencia Y estas, estas dos que tenemos aquí, miren Apenas van a abrir Estas si se dan cuenta, miren Esta es rosita Y esta, no sé qué color vaya a ser Pero esta ya se ve que es rosita Por el color Miren qué belleza Es un botón apenas Y dejen, les muestro esta Que no sabemos qué color vaya a ser Esta belleza, miren Esta es otra Y miren, vean la diferencia Esta ya es más grandecita Esta que es grandota Nos dio varias flores Esta que es más medianita Ya lleva una muy preciosa Y esta que es pequeña, miren Lleva ya su florecita un poquito más pequeña Pero, miren esta Qué bonita dio su florecita Pero esta bisnaguita también está muy pequeña Por eso está pequeña su flor Cuando ya son más adultas Ya la flor es muy grande Y miren este pequeño cactus También Cómo Vean la diferencia Este es de uno y este es de otro Este pequeño cactus ya va a abrir Acá lleva otro botón Miren qué hermoso todo Este es liberante especie, miren Vean estas Esta qué diferente Va a abrir esta apenas Es un botoncito Pero miren qué diferencia De los cactus Miren Ahí surtidito Y me despido Nos quedamos con esta maravilla Miren Esta No la tengo No la tenía más bien Ya la tengo No la tenía Pero miren Esta es nueva Esta me acaba de florear Me la vendí una amiguita Que se llama Juanita Le mando un saludo Miren qué belleza Me dijo florea Pero le dije Voy a ver de qué color A lo mejor ni ella sabía Porque luego Como son chicas No son grandes Apenas es su primera vez Luego luego se ve Pero miren qué hermosas Qué belleza Adiós Luego les mando otros Porque ahorita están floreando La mayoría de cactus Bien preciosos Miren qué bonitos Adiós Compartan Activen la campanita Y denle like Y denle like